Fluminense es el rival de Boca en esta final de Copa Libertadores y como lo hice durante toda la Copa Libertadores voy a mostrarte mi análisis táctico respecto al rival de Boca en esta Copa Libertadores concretamente en la final, nada más ni nada menos también lo hice con los rivales que ha tenido River durante la Copa Libertadores comenzando desde la fase de grupo, no es que arrancamos ahora sino que durante todo el año lo fui haciendo y acá llegamos a nada más ni nada menos que la final hermano que la final, el tan ansiado táctico del Fluminense acá lo vamos a tener te voy a mostrar los puntos débiles del Fluminense y los puntos fuertes es decir, en donde el Fluminense lo puede ganar y en donde Boca se puede hacer con la tan ansiada Copa Libertadores bien, arrancamos bueno, comenzamos con la formación del equipo brasilero efectivamente es un 4-2-3-1 bien, duda, hay varias dudas, ok, en Fluminense no están las cosas demasiado claras por una cuestión del presente que está pasando el equipo brasileño que esto no quiere decir que el Fluminense llega más y que el Fluminense va a perder, no, 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 no simplemente es lo que está pasando por ejemplo, Nino, el central, el número 2 se lesionó con la selección brasilera y no se sabe si va a llegar el que llega bien es Marlon que evidentemente es de una jerarquía diferente a Nino bien, pero la realidad es que yo creo que Nino no va a llegar creo yo, esto es una apreciación mía y que el titular va a ser Marlon bien, en el doble 5 hay otra duda bien, está André que es el número 5 más sólido que tiene el Fluminense un tipo que tiene una jerarquía técnica en el pase a la hora de orientar el cuerpo es buenísimo, es de mis jugadores preferidos este Fluminense es que también inclusive ha jugado de central en algunos partidos de esta temporada porque Nino no estaba la duda pasa por acá, por Martinelli Martinelli puede jugar, como también puede jugar Alexandre otro de los 5 que acompañó en algún tiempo de la temporada a André, bien yo creo que va a terminar jugando Martinelli por una también corazonada mía no se guíen por lo que digo yo como si fuese la pal verdad absoluta, pues es simplemente mi apreciación John Arias por la derecha Keno, un tipo que tiene un desequilibrio impresionante de verdad impresionante y Germán Kano que evidentemente los goles hablan por sí solo pero este sería el armado táctico bien, un 4-2-3-1 que en el segundo tiempo generalmente se transforma en un 4-4-2 comencemos con los puntos fuertes del equipo brasilero un punto fuerte que lo tienen muy sistematizado y que no es nada nuevo de hecho si van a ver el video de análisis táctico de Fluminense previo al partido contra River también van a ver que este punto lo pongo porque es que es algo que lo tienen muy sistematizado y les sale muy bien estamos hablando de la búsqueda de la espalda del lateral rival pero todo el tiempo buscan la espalda del rival desde la mitad de cancha de la espalda de mitad de campo hasta la espalda de los centrales y ahora lo vamos a ver esto que sucede, que pasa con esto lo hace un equipo vertical lo hace un equipo para adelante que en 2 o 3 toques te encuentra un espacio que en 2 o 3 toques te llega y te puede llegar a generar una ocasión de gol pero veámoslo fijémonos típico toqueteo entre el doble 5 el 3 que se cierra el extremo que hace la amplitud y pimba te mete el pase ok de manual absolutamente de manual y después no queda no queda por destacar que hay una llegada desde atrás de uno de los delanteros el llegar desde atrás es algo que también se repite en este equipo y en prácticamente toda la fase del juego desde la salida por ejemplo ya vamos a ampliar un poquito más con eso no me quiero extender fíjense nuevamente otra jugada muy similar a la cual venimos viendo búsqueda de espalda del lateral que está allá a partir del 5 pelotazo largo a la espalda que vemos acá del lateral rival llega por este lado no recuerdo no veo bien quién es creo que es Keno y pase atrás para que el que llega justamente desde atrás termine definiendo otro patrón que se viene repitiendo nuevamente atención acá típico toqueteo acá lo vemos a André quien como digo para mí técnicamente es el mejor del fluminense técnicamente hablando en cuanto al pase y etc nuevamente amplitud por un lado lo abre el lateral que le sale a la espalda otra vez todo el tiempo es así gente todo el tiempo en muchas oportunidades es así partido contra River por ejemplo para que vean que no es solamente a partir del 5 sino que también del propio lateral pase largo otra vez a la espalda del rival en esta ocasión no le genera tanta profundidad y tanta verticalidad pero también ya te metió el equipo ahí fíjense otra vez la tiene Marcelo típico toqueteo pase a la espalda del lateral rival esta vez cruzado bien para que vean que la búsqueda está todo el tiempo pero se llega de maneras diferentes tenemos dos patrones que son los que más se repiten desde el 5 ya sea André o el otro 5 que esté ahí o desde el 3 Marcelo quien es técnicamente por supuesto otro de los grandes jugadores que tiene el Fluminense a la hora del pase el pase que puso recién es una cosa impresionante lo de Marcelo nuevamente a partir del 5 pase largo a espalda del lateral rival otro patrón nuevamente se viene repitiendo todo el tiempo entonces ante esto Boca que podría llegar a ser Toto y ante esto Boca por ejemplo podría poner una línea de 5 atrás cosa que yo no veo en lo absoluto descabellado podría tranquilamente ser una opción viable para el equipo de Almirón poner una línea de 5 atrás porque este Boca sufrió bastante la espalda de los laterales justamente como les decía recién buscan espalda todo el tiempo también utilizan el recurso de además de jugar en largo a espalda del lateral largo a espalda del central cosa de ser aún más vertical cosa de que si te tapan los laterales podés jugar largo con el 9 bien entonces esto también es algo que se repite y también lo hacen generalmente desde la mitad de cancha en este caso Ganso pase largo a espalda de la línea defensiva a espalda de los centrales más puntualmente ven buscan ahí en ese caso Aqueno llega desde atrás Cano y remata este también esto del remate lo suelen hacer bastante pero casi que lo hacen para terminar la jugada para que no haya cada una segunda de la segunda me explico como que bueno ya está el pase no entró pimba al arco se termina la jugada que saquen del arco van a ir a presionar pero centrémonos en este punto que es bastante interesante que es el pase largo a espalda de centrales bien casi siempre es a partir de mitad de cancha otra vez lo vemos ahí a Marcelo que ya estaba jugando de 5 de 4 de 10 no se sabe que está jugando pase a la espalda de los centrales rivales una medida que tomó por ejemplo el Inter de Porto Alegre de Chachoco es tener a los centrales bien juntitos ante esto fíjense que los centrales del Inter estaban bien juntitos con el 9 como para que ven lo que les digo tan bien juntitos los dos centrales entre el 9 que es Cano cosa de que si entra el pase alguno de los dos va a llegar me explico alguno de los dos a esto a ese cruce va a llegar si estamos juntitos si nos abrimos y que toque lo otro y te la pueden llegar a complicar más será otra medida que pueda tomar Almirón para ver si pone línea de 5 o línea de 4 también por supuesto que puede ayudar en esta ocasión era un claro upside pero ahí el movimiento está bien nuevamente pase largo a espalda de los centrales hay que tener en cuenta todas las alternativas muchachos vamos ahora con otro punto fuerte del Fluminense y acá por favor pero por favor voy a pedir especial atención bien a ver un punto fuerte como ya marqueo y lo dije en este video muchísimas veces es que ellos buscan la espalda del rival todo el tiempo bien ahora como consiguen la espalda del rival y hay veces que ellos lo fuerzan por ejemplo como les mostré recién desde un pase largo en donde el rival está parado no puede hacer mucho más que intentar bloquear ese pase largo pero muchas veces también el Fluminense termina encontrando la espalda del lateral o de los centrales del jugador rival en general porque este porque el rival achica y achica quizás demasiado y cuando acá achicas demasiado ante el Fluminense en un espacio en donde te pueden llegar a generar una profundidad y puedes llegar a terminar en una situación de peligro ellos tienen la jerarquía como para meterte ese pase bien o sea ahora lo van a entender mejor ahora me van a entender bien pero básicamente es lo siguiente vamos a ver esta jugada por ejemplo donde el Sporting Cristal como ven a continuación está saliendo desde el fondo pelotas ya rechazan y fíjense esta secuencia el rival en su última línea sale a achicar bien sale a achicar esto es algo que los rivales lo suelen hacer a Fluminense cada vez se lo hacen menos y presten atención ¿por qué? porque justamente tienen sistematizada la búsqueda de la espalda del rival y justamente cuando este le achica los espacios y va para adelante ellos tienen la jerarquía para decir bueno me achicaste te meto pase a la espalda tuya juego atrás gol y se terminó el partido bien esto es algo que Boca le tiene que poner especial atención ¿por qué? porque en los corner por ejemplo generalmente se da que cuando rechaza el equipo rival el Fluminense va a buscar esa segunda pelota el rival le sale y ahí como vimos recién le mete el pase a la espalda y ya te generó la profundidad y no es una profundidad que todavía podés hacer mucho porque la verdad es un ya pase de la muerte y gol no hay demasiado acá en este partido contra River pasó lo mismo recuerdan que muchos lo habían marcado otra vez acá vemos como River ven como River sale porque un rechace sale un rebote para afuera sale todo River y qué pasa cuando vos salís vos salís y el Fluminense te hace esto pimba a espalda del rival chau pase atrás gol bien se los pido por favor hermano se los pido por favor hay que estar muy pillo en este tipo de situaciones hay que estar muy pillo en este tipo de jugadas vamos a ver otra más vamos a ver otra más nuevamente sacan en corto el rival sale achica espacio acá en este caso no fue toda la línea porque estaba muy cerquita del área y por ende era probable que Marcelo quiera tirar un centro bien no fue como la de Sporting que la pelota casi que lleva a mitad de cancha y ahí sí salieron todos pero acá simplemente salió uno entonces con que salga uno con que salga uno ellos ya ven el espacio porque es Marcelo hermano el 3 del Real Madrid o sea claramente la jerarquía la tienen por eso pongo mucho énfasis en esto y nuevamente pase atrás y en esa jugada no temió un gol de pedo bien hay que tener mucho cuidado con el achique de espacios porque estos tipos cuando achicas un poquito de más te meten la pelota a la espalda y te complican la vida vamos ahora con el último punto fuerte del Fluminense y son las salidas desde abajo bien a ver yo entiendo que se está hablando mucho de la salida del Fluminense porque uno ve que están tocando el central con el arquero adentro del área chica y cuatro rivales que lo están por presionar y uno dice loco hay que salir a presionarlo pero a morir bueno no hay que quedar bien parados bien hay que quedar bien parados después hay que salir a presionarlos a morir una vez ya quedaste bien parado después hay que salir a presionarlos a morir bien ¿por qué? porque estos tipos parece que la están por perder y de repente te meten un pase vertical y de repente se abrieron las aguas bien entonces a ver hay algunos patrones que se repiten que es el típico patrón de las salidas y es el uno sale y otro entra bien ahora lo vamos a ver bien en claro toque el arquero en ese caso era Nino quien como digo está lesionado pero fíjense a qué voy con uno sale otro entra acá lo tenemos alexandre que va a salir ¿para qué? para que el que ingrese sea llonarias bien entonces uno sale el otro entra el pase va para el que entra siempre es apoyo toca y de repente cuando la presión del rival viste que lo tenía ahogado ahí de repente el central pone un pase entre uno dos tres jugadores rivales para que a espalda del medio campo rival la pueda tener el fluminense y con pases verticales porque una vez que ellos rompen la línea del medio campo rival una vez que superan la presión son dos pases para llegar a definir dos bien no hay muchos más por eso digo hay que quedar bien parados porque si vos no quedaste bien parado en esos dos pases te complican la vida y es una jugada de peligro bien se va poniendo linda la cosa se va poniendo linda la cosa vamos con los puntos débiles del fluminense bien evidentemente que si hablamos de problemas defensivos del fluminense uno en los últimos partidos y a lo largo del año en general puede llegar a encontrar varios sobre todo que tienen que ver directamente con lo atropellado que va el equipo por momentos bien lo atropellado en el sentido de lo apurado de querer buscar el espacio más reducido de querer buscar el pase más vertical y esto te genera espacios atrás porque generalmente por ejemplo los centrales tienden a achicar espacios y acá una alternativa que tomó el Inter de Porto Alegre fue jugarle largo bien jugarle largo jugarle largo a la espalda de los centrales de ellos si a vos te van a hacer lo mismo entonces fíjense que la jugada que acaba de hacer el Inter fue una calcada de las que les mostré del flu largo espalda de lateral pase atrás para el que llega bien entonces es pagarlo un poco con la propia medicina bien fíjense acá tenemos a el 4 el 3 el lateral por derecha el lateral por izquierda el 5 prácticamente todos delante de la mitad de la cancha los centrales ya estaban tomando a otro fíjense los centrales hay un central acá otro que está tomando al 9 y esto es un juego largo al 9 a la espalda de los centrales a la espalda del lateral y con todo el equipo que tenías metido adelante te generaste un 3 contra 4 por ejemplo en una jugada sencilla simple y 3 contra 4 es resolver gente es que te pique al espacio y tirársela al espacio es tocar ya es resolver bien es como el 1 contra 1 ya es resolver bien entonces es una medida que tomó fíjense acá por ejemplo como tenemos saliendo desde atrás un 3 contra 4 nuevamente el 5 bien adelantado fíjense que acá los centrales están bien cerquita también pero nuevamente es pase largo y a buscarlo acá no se la tiran a N Valencia pero lo fueron a buscar era una idea él fue a buscar ese pase largo el Botafogo también intentó algo muy similar fíjense nuevamente acá vemos un pase largo ¿por qué? porque la línea de los centrales de Fluminense está un poquito más adelantada de lo normal está queriendo reducir espacio algo que la verdad que se usa muchísimo en el fútbol de hoy en día no es una locura no es algo que descubrieron ellos no es algo que se usa muchísimo pero que tiene como gran punto débil que si vos le jugás en largo si vos le jugás en largo desde atrás de mitad de cancha hacia la espalda de los centrales al Fluminense es probable que le pueda llegar a encontrar alguna jugada de peligro y en esa jugada de peligro lo tenés que invocar porque es una final y no vas a tener demasiadas jugadas ¿bien? pero mediante un pase largo de atrás de mitad de cancha hacia la espalda de los centrales ellos que generalmente intentan reducir espacio pueden llegar a encontrarse situaciones como esta que vemos a continuación ¿ven? entonces es una gran gran medida que puede llegar a tomar Boca que de hecho si te pones a analizar los partidos de Boca últimamente sobre todo en los cuales juegan con los titulares se viene haciendo yo ya he visto muchísimos pases de aquí Fernández desde atrás de mitad de cancha hacia Cavani en largo o hacia Merentiele en largo o sea ya lo viene trabajando el equipo de Almirón este aspecto puntualmente el juego largo como ven acá a espalda de los centrales en ese caso había quedado demasiado adelantado como acá fíjense acá a donde lo está saliendo a marcar o sea desde donde está la pelota hasta donde está el último central de Fluminense que es acá tenemos muy pocos metros para que esté todo el equipo directamente desde Cano a este otro es un espacio muy reducido esto yo ya se los había marcado a principio de año en el video del táctico frente a River muy reducido el espacio y acá es un pase que si te entra y si hay un poquito de precisión y frialdad del asistente acá es una jugada que es casi gol boludo es un mano a mano contra el arquero pasamos con otro punto débil del equipo brasilero del rival de Boca el centro del segundo palo bien el centro del segundo palo es algo que durante este año al Fluminense lo ha complicado y son esas cosas que tampoco tienen una especificación táctica que vos decís no no son cosas que suceden si vos lo buscás no tiene laterales muy altos el Fluminense alguno mirá todo ese también sea un punto débil de Boca bueno yo le diré cerrá el upite bien vamos vamos con los puntos débiles de Fluminense con el centro del segundo palo como les digo acá mediante esta vía encontró el internacional de Porto Alegre el gol que le dio en su momento tranquilidad el gol de Hugo Mayo centro del segundo palo la libertad de Marcelo muchachos Marcelo tiene muchas libertades en este equipo de Fluminense hay que aprovecharlas esas libertades bien hay que primero intentar neutralizarlas y después aprovecharlas bien vamos a ampliar ahora en un ratito nuevamente segundo palo esto no es únicamente algo de Marcelo no fíjense que al lateral derecho le pasó exactamente lo mismo y nuevamente el Palmeiras le convierte también mediante esta vía fíjense que el centro no va entre los centrales entre estos dos no no al segundo palo bien al segundo palo entonces hay que intentar apuntar todo el tiempo nuevamente como vemos acá a espalda de Marcelo otro gol casi caicado al del Inter de Porto Alegre un centro muy similar y que cae también al segundo palo y en ese caso no pudo conectar bien pero los centros al segundo palo es una debilidad del Fluminense Boca debería intentar apuntar cuando no hay otra para resolver centro y buscar al segundo palo Cava buscarlo al segundo palo la verdad es que el Fluminense es un equipo que se caracteriza por atacar con mucha gente bien te atacan con mucho llegan desde atrás llegan 3 4 bien te atacan con mucho pero el atacar con mucho quiere decir porque en el fútbol hay una cuestión matemática es que hay 10 jugadores y no te expulsan a nadie hay 10 tipos dentro de la cancha y si vos estás atacando con 6 quiere decir que hay 4 atrás bien y que esos 4 tienen que estar muy firmes es decir este no puede estar un poquito más adelante y los otros 3 regalados porque ahí justamente lo que pasa es que te regalás y lo que pasa es justamente lo que marco que le pasa al Fluminense fíjense por ejemplo en esta porción del campo de juego como tiene a 1 2 3 4 5 6 jugadores 6 jugadores y no está en el área rival no está acá está en mitad de cancha casi al borde del último tercio del campo de juego o sea no es que bueno 6 tipos el número 3 este caso Marcelo está más adelantado por eso les digo que si vos atacás acá con 6 y encima con uno más adelantado ojo hermano porque atrás estás quedando con 3 tipos bien atrás estás quedando con 3 tipos y se te está complicando un poquito acá aparece uno liberado entonces en el momento de que el Fluminense se haga de la tenencia acá hay que presionarlo muchachos y salir rápido y fíjense como en esta ocasión se generó un 3 contra 4 prácticamente Marcelo tuvo que volver Marcelo tuvo que cerrar pero fíjense todo el recorrido que hizo Marcelo para poder llegar hasta donde llegó bien entonces estaba lejos estaba subido porque Marcelo tiene libertades como les digo y ahora vamos a ampliar respecto a eso pero a mi gusto a mi gusto personal yo prefiero no salirle atropellado y como loco a presionar allá arriba si quedamos bien parados y está todo ordenadito sí pero no como loco bien pero sí ahora si me vas a elegir mi gusto es esperarlo acá acá y acá sí presionarlo bien en esta parte del campo de juego como lo hace Palmera Palmera lo rodeó Palmera le puso uno contra uno uno contra uno acá este también está al acecho de saltar por este lado y le termina robando la pelota acá lo terminás presionando y acá lo terminás complicando más inclusive que si lo salís a presionar allá arriba porque tenés más espacio tenés mucho más espacio y pueden llegar jugadores desde atrás esta es una alternativa de boca vamos con más ejemplos de este estilo para que vean que es un patrón real del fluminense nuevamente la agarra el arquero sacan desde el arco y fíjense en un pase largo el arquero es un 3 contra 3 esto muchachos porque estaban atacando con 7 jugadores lo del fluminense y 3 contra 3 como les digo es resolver es buscar la espalda no tiene mucha lógica es que este vaya a la espalda de este es que haya una una conexión o sea es algo simple una pared es algo muy muy sencillo muy básico que por supuesto no estoy diciendo que sea fácil pero al fin y al cabo en el fútbol es algo una cuestión básica cualquier futbolista debería poder resolver un 3 contra 3 otra vez veamos acá en este caso es el central el que le está saliendo a esta altura del campo de juego con el 3 que en este caso estaba no sé de 4 una cosa increíble Marcelo tiene libertades muy adelantado también o sea le pasa exactamente lo mismo que lo que acabamos de ver entonces nuevamente ¿qué pasa? que con un pase otra vez fíjate que tenés un 3 contra 3 no es casualidad esto gente esto es un patrón esto es algo que tiene que ser inteligente y aprovecharlo en los saques de arco sacar rápido ¿bien? porque otra vez un 2 contra 1 ¿bien? un 2 contra 1 y con llegada de cualquiera de cualquier jugador rival o sea como le digo no es casualidad esto hay que aprovecharlo nuevamente quedaron un montón de este lado quedaron un montón atrás ¿me da dónde está Marcelo? ya no sabe ni dónde está otra vez 3 contra 3 otra vez 3 contra 3 bien boca cabeza cabeza como les digo Marcelo tiene libertades y esas libertades hay que intentar neutralizarlas primero por supuesto ¿no? pero una vez que ya le diste una vuelta de rosca a neutralizarlas hay que aprovecharlas querido porque claro Marcelo de repente te cambia de posición te rota con el extremo por izquierda de turno del Fluminense se queda acá adelante y significa que el 3 que está de Fluminense no es Marcelo porque si Marcelo está acá el 3 ¿quién carajo es el 3? y el 3 es un improvisado por ende que no es su posición natural por ende que sale a cualquier lado como en ese caso que no lo vieron recién ¿no? vamos a verlo de nuevo fíjense si el 3 del Fluminense está acá quiere decir que el que está de número 3 es un improvisado como lo es en este caso Keno y en esta jugada queda garpando claramente el Fluminense y así pasó muchísimas veces a lo largo de este año y sobre todo a lo largo de estos últimos 2-3 meses ¿no? nuevamente Marcelo bien bien subido arriba queda bastante largo el arquero de Fluminense perdón de Flamengo lo busca a la espalda de él arquero a espalda de Marcelo nuevamente despejan otra vez ¿a dónde van a buscar? a espalda de Marcelo nuevamente ojo con esto ojo con esto el último punto débil que encontré del Fluminense vamos a puntualizar en la pelota parada en las acciones a balón parado es el siguiente como vemos a continuación es una marca mixta bien no es zonal porque si bien acá lo es acá vemos una marca individual bien y viceversa ¿no? entonces es una marca mixta hay unos que esperan en zona rodeando el área chica y otros que van a buscar de manera individual algún posible rematador bien en este caso ¿qué le da al rival? y le da la libertad de poder llegar con envión hacia atrás ¿no? si tiras la pelota acá llegas con envión pero el tema ¿qué pasa? que si vos tiras la pelota acá hay uno, dos, tres tipos bien cuatro con Marcelo inclusive que van a a buscar la pelota pero ¿no ven un hueco por acá? ¿no ven que si tiran la pelota acá? ¿están un poco en bola los del Fluminense? bueno préstenle atención al segundo palo préstenle mucha atención en la pelota parada al segundo palo del Fluminense porque ese sector está liberado y ahí se le puede llegar a complicar al equipo local porque sí es el equipo de Río de Janeiro nuevamente vemos una marca mixta otra vez acá cubriendo el primer palo sobre todas las cosas pero hay una marca individual y después el segundo palo queda liberado en ese caso queda con Marcelo queda muy cerquita otro jugador pero que lo tienen tomado ¿bien? no es lo mismo un jugador libre a un jugador que ya lo tienen tomado y otra vez segundo palo gol en ese caso ¿bien? como le digo nuevamente vamos otra vez esto es otro partido primer palo marca zonal zona por la parte del segundo palo liberada acá punto penal agarran individual por eso se dice que la marca es mixta y nuevamente como le digo aparece liberado el segundo palo y ahí llegan algunos jugadores rivales se repite bastante esto gente otra vez marca zonal como lo ven acá marca zonal en el primer palo individual en el punto penal el segundo liberado ¿bien? más clarito imposible los centros acá tienen que llegar acá tienen que llegar colo acá tiralo acá segundo palo búscame colo segundo palo ¿bien? al Cava le encanta ir al primer palo yo lo entiendo perfectamente ¿no? pero no puede ser que sea otro rematador no tiene por qué ser solamente Cavani Nico Figal búscalo acá búscalo acá gente yo no tengo mucho más para decirles quiero agradecerles absolutamente a todos ustedes por el apoyo que le han dado durante toda esta Copa Libertadores a mis análisis tácticos de corazón se lo digo muchísimas gracias a los que comparten a los que me ayudan con un like a los que comentan los videos todas esas cosas a mí me ayudan muchísimo porque además de ser gratis para ustedes que no tienen que pagar nada por poner un me gusta por ejemplo a este video o por comentar algo a mí me ayuda por el algoritmo de YouTube eso hace que le llegue a muchísima más gente y que todo esto cobre un poco más de sentido nosotros nos vemos vamos a estar con muchísimo contenido esta semana vamos a estar por supuesto en el Maracaná un saludo muy grande para todos chau 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 chau